Teruel perderá un diputado en la próxima legislatura por el descenso de población. Lo único que podría evitarlo sería un acuerdo político in extremis para modificar la ley electoral. Mañana se debatirá una propuesta del PSOE en un pleno extraordinario, el último de la legislatura, pero todo apunta, Teresa Rivas, a que no contará con los apoyos necesarios. Sí, los socialistas plantean que se tenga en cuenta el censo electoral de Aragón y no el número de habitantes para que así se puedan mantener los 14 escaños por la provincia de Teruel. Sin embargo, para poder modificar la ley electoral hace falta que haya mayoría absoluta. Y de momento, a pocas horas de celebrarse ese último pleno, PP, Podemos e Izquierda Unida ya han adelantado que se van a abstener, por lo que parece complicado que exista ese consenso. Estas formaciones consideran que la propuesta del PSOE deja fuera a algunos, aparte de la ciudadanía, como, por ejemplo, dicen los menores de edad o los inmigrantes que no tienen derecho a voto. La votación in extremis de la propuesta del PSOE deja también una suma que ha sido menos que habitual en esta legislatura. Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida se abstendrán. Al tener en cuenta el censo electoral, consideran que deja fuera una parte importante de la sociedad. Los populares, además, mantienen sus dudas jurídicas sobre esta iniciativa, aunque cuenta con un informe favorable de las Cortes de Aragón. No podemos apoyar una propuesta que tiene dudas muy serias de poder prosperar, porque cualquier persona la podría impugnar y las consecuencias que se podrían producir tanto sobre el proceso electoral como incluso sobre un futuro gobierno son muy graves. Ahora pasamos a representar a la gente que nos vota. Esto abre un precedente peligroso políticamente, porque entonces los representantes públicos dejamos de representar a los niños, dejamos de representar a los inmigrantes que no tienen derecho al voto y dejamos de representar a las personas con una discapacidad intelectual. En la otra cara de la moneda están los partidos que avalan la propuesta del PSOE. Partido Aragones y Ciudadanos defienden que es un ejercicio de responsabilidad, mientras que el portavoz socialista cree que solo un milagro podría cambiar la votación y la da por pérdida. En este contexto, ha dicho Sada, sería mejor no crear falsas expectativas entre los turolenses. Y voy a seguir intentando la cuerda hasta la última hora, pero lo que no estaría encantado es que sabiendo el resultado final y en algo que se necesita un amplio consenso, siguiéramos creando falsas expectativas a los turolenses. Y por eso he empezado pidiendo perdón por este espectáculo. Se trata de defender la proporcionalidad actual, la representación de la provincia de Teruel, y repito que es una cuestión de principios. No sabemos a quién le va a beneficiar o a quién le va a perjudicar, lo que sabemos es que beneficia a Teruel. Hagamos un ejercicio de responsabilidad y tratemos de alcanzar el consenso necesario para dar una salida a la situación que se ha generado y para evitar la pérdida de representatividad de la provincia de Teruel. Esta propuesta contaría también con el voto a favor de Chunta aragonesista, aunque no es la que defendieron como primera opción, aseguran que serán consecuentes. En todo caso, Chunta va a ser consecuente siempre. Primero defendió el consenso, cuando se rompió se volvió a su presencia de origen, cuando ve que es imposible prosperar esta iniciativa, volverá a la posibilidad del consenso. El acuerdo político para cambiar la ley electoral y evitar que Teruel pierda a un diputado se aleja. La decisión definitiva se conocerá mañana. Y esa decisión pasa por elegir entre padrón o censo electoral. En tres años, los dos dan un saldo negativo en Teruel, pero con cifras diferentes. El primero ha perdido 4.360 habitantes desde 2015, el segundo 2.909. Utilizar uno u otro posibilitaría que Teruel mantenga o no sus 14 diputados en este Parlamento. Ahora mismo la ley electoral aragonesa tiene en cuenta solo el padrón, un documento en el que constan todos los habitantes de los municipios, a diferencia del censo electoral, que solo contempla a aquellos que pueden acudir a las urnas. No aparecen en él ni menores, ni inmigrantes sin derecho a voto o presos con privación de sufragio, entre otros. Coger estas cifras y aplicar los algoritmos que refleja la ley mantendrían los 14 diputados de Teruel. Al hacer los colos del padrón, un escaño pasaría a la provincia de Zaragoza. Mañana estos 67 diputados tendrán que dirimir cuál de los dos registros emplear. Eso sí, modificar la ley electoral requiere mayoría absoluta.